Gracias Pepe por esta entrevista, para que nos comentes sobre cómo va el proceso, sabemos que el 2 de marzo viene una acción de precisamente de sacar la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal de la canidad, coméntanos por favor. Sí, buenas tardes, buenos días todavía aquí a toda la audiencia, sí bueno habrá una renovación de planillas en este aspecto de la dirigencia de la cámara, encabezada por nuestro amigo Francisco Medina, la verdad pues deseándole que en su nueva encomienda sea muy fructífera y que todos los cometidos que nos hicieron falta y trabajaron un poquito nosotros puedan salir adelante de igual manera los proyectos que se tienen en el futuro. ¿Qué es esta reunión del próximo 2 de marzo? ¿Cómo es? Platícanos, explícanos. Es una asamblea general ordinaria donde se da a conocer la nueva planilla y se ingresa un nuevo consejo a la estructura de la cámara aquí en el estado de Colima y bueno, pues damos a la pauta para que la nueva dirigencia continúe con ese aspecto. ¿Podrían salir varias planillas o va a ser planilla única? Es planilla única de unión, así es. ¿Y cuándo se estaría, digamos, ya tomando, digamos, primero eligiendo esta nueva planilla, cuándo sería? ¿Sería ese mismo día? Sí, siempre se hace, la dinámica es la siguiente, se meten las planillas pertinentes y mediante los agremiados hay votaciones como si fuera democrático todo. Y pues en este caso, como es planilla única, pues con el voto de 50 más 1 que ya está dentro. Ok, entonces ellos entrarían en funciones cuándo, a partir de cuándo? A partir del siguiente día prácticamente. Ok, ¿estarían tomando ya protesta y estarían actuando? Bueno, la toma de protesta es posterior, este, ahí nomás es la Asamblea General y ya la toma de protesta. ¿Qué es, digamos, cuáles son los retos que enfrentará esta nueva dirigencia? Bueno, sabemos que este año 2022 que acaba de pasar hace poco, pues fue un año de muchos retos, muchos temas, este, se vinieron fenómenos muy fuertes que fueron, pues la inseguridad, fue el tema también de la, del incremento de precios, este, que, pues, el sismo, exactamente. Fueron varios fenómenos que se nos juntaron y, pues, la verdad había que, que trabajar sobre los aspectos para poder, este, darle un, un esquema, pues, fuerte y de fortaleza a todos los agremiados que tenemos. Entonces yo creo que este año, pues, si todo fluye va a haber más eventos, entonces yo creo que eso va a ayudar mucho a que, a que se fortalezca un poquito más el gremio. ¿Tiene entonces una gran área de oportunidad la nueva dirigencia? Así es, habrá, habrá eventos que no se hicieron en años, este, anteriores, entonces yo creo que tiene una muy buena área de oportunidad y, y podrían, pues, tener un, un, un gran proyecto. ¿Qué es lo que destacas de tu gestión? ¿Qué es lo que más te gustó? Bueno, durante mi gestión, la verdad, este, a mí me gustó mucho apoyar a quien, a quien, pues, me buscaba, necesitaba, este, siempre estuvimos allá presentes, este, también en los eventos, este, estatales, municipales, también fuimos partícipes de, y, pues, la verdad, este, estábamos muy contentos porque nos gustó que nos tomaran siempre en cuenta en el aspecto empresarial, y eso es una parte muy importante para nosotros. Perfecto. Para, eh, para Pepe, eh, el Rentería, ¿qué es lo que viene, precisamente, luego de esto? Pues, ahora sí que a darle, echarle muchas ganas a los negocios, a los restaurantes, este, pues, invitarlos que ya nos visitan en el restaurante, en el Asadero José, este, eh, que estamos ahí en Inglés Sandoval 2008, o en Tonila, también ahí estamos, este, en un campestre, para que, pues, ahí estemos en, en comunicación, en contacto. ¿Te mantienes dentro del, digamos, del cuadro de la dirigencia de Canirac en algún área? No, o sea, me quedaré como expresidente nada más en el Consejo de Expresidentes, sería lo único, pero en la dirigencia tal cual, y como agremiado. Así es. El próximo año en ese electoral, ¿podrías estar participando para un cargo? No, la verdad, este, no, quedaría completamente ahorita en, en, como empresario, para que mis negocios, pues, fluyan y, y tenerlos ahí al pie. De acuerdo. Perfecto. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, presidente. Gracias.